Hola que tal gente como están? Debo verme claro como la luz del día ni tan. En el 2015 encontré una comunidad en youtube, una comunidad no muy usual dentro de la plataforma, esta comunidad se llama booktube en la que muchos jóvenes lectores compartían o subían vídeos compartiendo su opinión acerca de la última lectura que habían tenido. Enigma siempre hay una búsqueda de resolver un cuestionamiento del pensamiento. Junto a la fundación sí al amor estamos planeando un taller para jóvenes de la ciudad de Barranquilla. Es muy fácil para participar solamente tienes que cumplir unos pasos que son uno vas a seleccionar un libro que te haya gustado, dos vas a grabar una reseña de máximo un minuto en formato digital, tres vas a compartir este vídeo en tus redes sociales con los hashtags booktubers Barranquilla, me gusta leer y fundación sí al amor. Y por último envías este vídeo a nuestro correo fundación sí al amor arroba gmail punto com. De esta manera así de fácil participas del taller. y i